Es un área de la ópera Jerjes, escrita por el gran compositor George Friedrich Handel, estrenada en 1738, pertenece al periodo barroco. Esta área es cantada por el personaje del rey Jerjes, el gran rey de Persia, el cual en este momento se encuentra en medio de una guerra contra Grecia. Sin embargo, él encuentra un momento de paz debajo de una sombra de un árbol, de un árbol de plátano, él empieza a adular a esta sombra por su dulzura, por su encanto, diciendo que a pesar de las tormentas, a pesar de los vientos, nada podrá molestar su paz, nada podrá profanarlo. El personaje originalmente fue escrito para voz de contratenor, la cual es una voz masculina que canta en falsete y entonces alcanza la tesitura, que alcanza una mezzo-soprano o una soprano incluso. Esta área actualmente es cantada por contratenores, claramente, y también por mezzo-sopranos que interpretan el personaje. Yo, en este caso, soy soprano y voy a cantarles Ombra Mai Fu. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!